La actividad comercial en Macará vive en la actualidad sus momentos más difíciles, inclusive peores a los vividos en tiempos de guerra con el Perú. Varios locales comerciales han cerrado sus puertas y sus propietarios han emigrado a otras ciudades del país. Tantos años de adversidad por los problemas que no se solucionaban con el Perú, después de que hay soluciones, después de que hay acuerdos, nos sentimos más abandonados. La escasa actividad comercial, el poco circulante existente, genera escasez de fuentes de trabajo para la gente de esta zona de frontera. Esto ha provocado el incremento de actividades ilícitas. Y reina como tal que acá el contrabando, la migración, la delincuencia y por último inclusive se conoce y conocemos acá por parte de la ciudad de Macareña que ya desencadena en algo más fuerte o más doloroso para nuestra sociedad que es prostitución e inclusive llegamos hasta el narcotráfico. Todo esto se debe a diferentes factores, según lo explica el presidente de la Cámara de Comercio de Macará. La crisis comercial se debe principalmente al primer factor que yo llamo primero la salida de divisas, después la salvaguardia, después las sobretasas arancelarias y la apreciación del dólar y la depreciación del sol. Ante esta difícil situación económica se solicitó al prefecto de Loja, Rafael Dávila, una reunión en busca de encontrar una solución a estos problemas que viven los habitantes de la frontera sur del Ecuador. La posibilidad de que se permita tener una canasta transfronteriza, una canasta de bienes y productos, eso le vamos a plantear al gobierno, que permita a los comerciantes de Macará traer esos productos, que la gente deje de irse a Piura a comprar, pueda comprar en Macará, porque se ha permitido traer acá esos productos y reactivar la actividad comercial. Vamos a plantearlo, son decisiones de gobierno. Esta sería una de las propuestas, esperando que Macará tenga el mismo tratamiento que otras fronteras como Tulcán y Guaquillas. Que la canasta transfronteriza, que le va a dar el tratamiento a Tulcán, que nosotros nos dé ese mismo tratamiento. Y que por otro lado, la zona primaria que tiene Guaquillas, que nos den el mismo tratamiento, porque se le da a Guaquillas un tipo de tratamiento y porque a Macará no.